El proyecto seleccionado tiene que ver o se enmarca dentro de un programa que se llama Caminos de la Educación Santa Fecina, por el cual el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe pretende de alguna manera estimular a quienes nos embarcamos en esta propuesta de innovar, de probar nuevas metodologías, nuevos recursos, siempre con la intención de mejorar nuestras prácticas y apostar a la educación, fundamentalmente a la educación pública. En este caso, el proyecto, debo decir que no lo presenté yo, lo elevó la vicedirectora Karina Nepote, sin consultarme, pero bueno, tiene que ver con algunos avances que estuvimos haciendo en la escuela ya desde hace algunos años en el marco de un proyecto que se llamó Laboratorios Pedagógicos, que significa producir, elaborar, unidades didácticas virtuales, es decir, páginas web, que les permite a los chicos abordar el estudio de diferentes temas, en este caso de historia y formación ética conmigo, pero también otros docentes lo han hecho en otras disciplinas, de una manera que nos permite aprovechar los múltiples lenguajes que, bueno, que Internet, y esta idea de lo virtual nos da la posibilidad de hacer. Y son nuevas formas de comunicación y de interacción entre el alumnado y el docente y la comprensión del todo, ¿no? Absolutamente. Además, bueno, son proyectos que se enmarcan dentro de la educación ubicua, es decir, que el chico puede estudiar en cualquier lugar, en cualquier momento, mientras tenga a su disposición algún dispositivo, que lo tienen casi todos, el teléfono, la computadora, puede acceder a estos contenidos que abarcan cuestiones audiovisuales, podemos utilizar videos, música, murales digitales, bueno, hay una enorme cantidad de material que podemos producir y poner al alcance de nuestros chicos. ¿Y el contenido puntual de cada uno de esos murales que se realice? ¿Estaría a cargo, digamos, potencialmente del docente, del establecimiento? ¿Hay programas ministeriales que se pueden acoplar? Bueno, fue ese programa de, ya te digo, laboratorios pedagógicos, por el cual cada una de esas unidades virtuales que generábamos, llevaba de alguna manera el aval del Ministerio de Educación de la provincia. Y bueno, sí, son contenidos producidos por los mismos docentes, que, bueno, una vez que están en la web, ya son de todos. Ya son de todos. Esa es la idea, ¿no? Que el contenido se democratice, básicamente, y que esté al alcance de todos. Qué bueno, es una caricia que llega, ¿no? Este reconocimiento con tanto tiempo de docencia. Bueno, no, qué sé yo, es un estímulo a seguir con estos desafíos, y obviamente yo no estoy sola en esto, debo reconocer que en este sentido, en la escuela técnica, la figura de Daniel Bonomo aparece siempre como un puntal en este, digamos, abordaje con estas tecnologías, porque, bueno, la sala de informática de esta escuela siempre fue un espacio, un territorio de Daniel, que él cuidaba con mucha dedicación, y bueno, y que compartía siempre conmigo.